El Banco de México lanzó nuevas monedas de 20 pesos que conmemoran el nacimiento de la Secretaría de Marina. Cabe recordar que la creación de la Armada de México se remonta a los inicios del México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el general Agustín de Enturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una armada para salvaguardar la soberanía nacional. Decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México. Hoy, al cumplir 201 años de la creación de la Armada de México, lo festejan con la acuñación de esta moneda, donde se reconoce la importancia y las aportaciones de esta gran institución a la vida nacional. Desde su participación en la consolidación de la independencia y la defensa de la República, hasta el decidido apoyo a la población ante emergencias y desastres naturales. En el reverso de la moneda, se puede observar al Teniente Naval Antonio de Medina Miranda y la leyenda Bicentenario de la Marina Armada de México. Esta moneda tiene una forma dodecagonal y un diámetro de 30 milímetros. Está hecha con un 65% de cobre, 10% de níquel y 25% de zinc. Esta moneda ya se encuentra en circulación desde el pasado martes 4 de octubre. Cientos de coleccionistas van por esta gran moneda, ya que son pocas piezas las que se han fabricado para circular en el país. Para el Banco de México es un honor unirse a los festejos del Bicentenario de la Marina de la mejor manera que puede hacerlo, poniendo en circulación una moneda conmemorativa que contribuya a enaltecer las contribuciones de este Instituto Armado en la vida nacional, otorgándole un lugar privilegiado en la numismática. Esta nueva moneda se suma a otras piezas conmemorativas que el Banco de México ha puesto en circulación, como la alusiva al 50 aniversario de la aplicación del Plan Marina. Así, el Banco de México reconoce la importancia y la contribución de la Secretaría de Marina al Desarrollo Nacional. En el marco de esta conmemoración, exaltamos los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo que a través del tiempo han permanecido inalterables en nuestras filas. En este aniversario, nos honramos de contar con una moneda conmemorativa a los dos siglos de nuestra encomienda a favor de nuestra patria. Se trata de una pieza numismática que nos honra y distingue. Su valor, además de ser económico, es histórico y cultural, toda vez que simboliza nuestra travesía como institución desde 1821. De igual forma, en el transcurso de estos meses, el Banco de México puso en circulación otra moneda de 20 pesos, especialmente acuñada para conmemorar los 100 años de la llegada de los Menonitas a México, la cual ya se encuentra en circulación, por lo que se puede utilizar para realizar pagos. Sin embargo, a pesar de que la pieza cuenta con una denominación de 20 pesos, y de acuerdo con expertos, debido a su material de acuñación, esta moneda ya se comercializa en diferentes plataformas comerciales de internet en diferentes precios. El Banco de México mencionó que estas monedas son únicas. Bajo este panorama, los coleccionistas acaparan estas monedas para posteriormente, venderlas a un costo mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!